Desde las gradas Un saludo a mi gente, desde las gradas Amigos fanáticos, nosotros continuamos en Desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña Lili Millán Ella es coordinadora de ventas de Stream Audio Y bienvenida desde las gradas Háblanos un poco acerca de la experiencia de estar acá compitiendo En lo que es este Soncar del año 2013 La primera válida Háblanos un poco acerca de qué hacen ustedes acá en Stream Audio Y bueno, de todo lo que es la experiencia de estar acá en el día de hoy Bienvenida Bueno, es una experiencia muy buena Es nuestro primer año participando acá en el stand, en el Soncar Nosotros estamos promocionando nuestra línea que es Stream Audio Car Audio y Pro Audio Es una nueva línea que estamos lanzando Muy acorde a las necesidades de este tipo de eventos y de los vehículos ¿Ustedes también venden equipos de sonido que sean para gente común y corriente ¿O están enfocados en lo que es la competencia entre vehículos? No, tenemos una diversa línea Tanto para lo normalito Lo más común Hasta la línea profesional Si te pones acá en fondo Tienes lo que es la línea profesional Y una muy buena exhibición de todo lo que es nuestro producto También nos inclinamos un poco en algunos productos de la línea de hogar Veo que tienen por acá un vehículo bastante preparado para este tipo de competencia Háblanos un poco acerca de ese vehículo Y de la categoría en la que va a competir Qué otros vehículos han tenido Y experiencias anteriores a este Soncar Que los ha llevado a este nivel de preparación para este tipo de eventos Bueno, mira Nuestros vehículos están preparados por supuesto con todos nuestros productos Y van a ir a la categoría más sencilla Porque como te dije En nuestro primer año Estamos impulsando Más ampliamente nos estamos dando a conocer Primer evento Primer concurso Un mensaje a todos los fanáticos de este tipo de deportes Y de todos los deportes Para que se animen Se paren de esa cama Dejen de ver televisión Se vengan para acá para el Soncar A animarse a disfrutar De lo que es todo este tipo de eventos Y de todas las competencias deportivas que se dan En nuestra región y en nuestro país Bueno, yo los invito a que pasen Que se acercan hasta acá Hasta las instalaciones Hasta nuestro stand Conocen todos nuestros productos Y a disfrutar Es un evento familiar Que podemos compartir todos Bueno, muchas gracias Liliana Me habrá sido un placer Nosotros continuamos con más Desde las gradas Desde las gradas José Jiménez Desde las gradas Un saludo a mi gente Desde las gradas Amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y esta cobertura Que estamos haciendo Del Soncar La primera edición Del año 2013 Y en esta oportunidad Nos acompaña Firaz Ahmed Dueño de lo que es Mr. Wills Uno de los grandes participantes De este importantísimo evento Soncar Que se está llevando a cabo En este momento En la ciudad de Maracaibo Firaz, bienvenido A nuestro programa Háblanos un poco Acerca de la experiencia Lo que es competir Dentro de un Soncar Y en esta primera edición Esta primera válida Del año 2013 Bienvenido Muchas gracias a todos Un gran saludo Para toda la gente Del Soncar Por el apoyo Este Nosotros somos Una empresa Nueva Vamos abriendo este año 2013 Vamos arrancando bien fuerte Para demostrarle a la gente Que tenemos Muchas cosas diferentes Por ejemplo Tenemos Los carros Que estamos diseñando Ya Muy bonitos Para todo O sea Para todo el público Para que todo el mundo Lo vea Firaz Tienen varios vehículos Compitiendo dentro De lo que es el Soncar Háblame por unos instantes De cada uno De los vehículos Que tienen Y en que categoría Están compitiendo Háblanos un poquito Acercado Estamos compitiendo En la categoría Lujo Más que todo Estamos compitiendo Por ejemplo Tenemos un BMW Que ya está cromado Tenemos la Runer Que la estamos poniendo Rojo mate Tenemos varios carros En lujo En rines Nosotros Todo lo que sea lujo Para todo el vehículo De carro Lo traemos nosotros Sabemos que Mr. Wills Es conocido Por tener las mejores ruedas Los mejores rines De la ciudad de Maracaibo Pero esta vez Van a incursionar En lo que es El mundo del sonido Háblanos un poquito Acerca de eso Están variando En lo que es Los productos Que venden Dentro de lo que son Sus tiendas Tenemos todo lo que Es producto Tenemos sonido Tenemos los rines Tenemos todo lo que A la gente le gusta Pues todo lo que quieran Y Mr. Wills Lo van a conseguir Todo lo que le gusta A la gente Lo que le encanta Nosotros somos algo Lujoso Y tenemos un sonido Muy perfecto Para la gente Lo que le gusta Háblanos un poquitico Acerca de lo que es La competitividad Cuán fuerte es competir Acá Hay muchos rivales Difíciles Háblanos un poquito Acerca de eso Bueno Competir Bueno Tenemos alguna competencia Pero vamos bien Estamos muy perfectos En esto ¿Cuál es tu carro Favorito De los tuyos ¿Cuál crees Que es el que está Más fuerte? Tenemos el BMW Que nadie en Maracaibo Ni en Venezuela En el territorio venezolano Lo tiene Por ejemplo El BMW Está ¿Qué tipo de pintura Es eso? ¿Eso es níquel o es cromo? Eso es una pintura Eso es papel 3M Importantísimo O sea que no es costoso Colocar el carro De esa manera No es tan costoso Como pintarlo Completamente ¿O sí? Bueno Es más costoso Que pintarlo Lo que pasa Es que cromar No es fácil ¿Me entiendes? Es un papel muy bonito Le quedan perfectos Los carros Y muy lujosos Les quedan O sea nueva Que a la gente Le va a gustar Mira un mensaje Para todos los fanáticos De este tipo de deportes Que nos están viendo En este momento Que quieren formar parte De este tipo de eventos Un mensaje Para todos Un saludo Para todos Para la gente De Soncar Para mis instaladores Y para el grupo Que apoya A Mr. Will Venezuela Muchas gracias De verdad Ha sido un placer Tenerte en nuestro programa Nosotros continuamos Con más Desde las gradas Amigos Fanáticos Eso ha sido todo Por esta semana No nos queda más Que despedirnos E invitarles A que nos sintonicen Nuevamente La próxima semana Cuando estaremos Traéndole más De la actualidad Del deporte nacional E internacional Solo aquí Desde las gradas Este programa Este programa fue presentado Por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Silva Piel Láser Unidad de Dermatología Cirugía Dermatológica Y Láser De la mano Del doctor Silvio Silva Policlínica Maracaibo Consultorio Número 15 Planta Baja 012 1-1-7-0-0-5-1-15 ¿Quieres probarte Como jugador Internacional De fútbol? Ven a las pruebas De talento internacional El 11 y 12 de mayo En el Liceo Los Robles Para ganarte una beca Y entrenar En el país Número 11 Del ranking FIFA Ecuador Más información Por el 0412 511 3808 Número 8